Ya mis amigos casi todos las pusieron y yo me estaba quedando de último, ¿verdad? Dudando porque la verdad es de que a veces a uno me intervide, pero si es necesario porque tengo un yerno que es médico y él me dijo que me la pusiera porque mi edad ya estaba un poco avanzada y por eso, ¿verdad? Pensé en no ponérmela, pero sí, gracias a Dios, pues me animaron y sí me la he puesto este día. Por este medio les hago una invitación a las personas que no se han vacunado para que lo hagan. Le invito a todas las personas mayores de edad que se la pongan, que no tengan miedo. Gracias.